Nuevo capítulo en Left 4 Dead 2. Estamos en el punto muerto en el centro comercial. Vamos a disparar a diestra y siniestra. Mirá lo que son estos zombies, son tremendos. Impresionante la cantidad que hay en un centro comercial abandonado. Todo destruido. For Gamer junto a otros tres compañeros. Estamos haciéndonos camino por todos estos muertos vivientes. Es impresionante. Se te vienen a toda velocidad. ¡Qué malo! Es tremendo, es tremendo. Menos mal que los compañeros asisten. Ahí le tuve que pegar un culatazo. Porque si no, me hacía bolsa. Y ni pa' qué te cuento cuando suene la alarma. No, cuando suena la alarma se arma el cachengue, te digo. Mirá lo que es esto. Vuelan las cabezas, sangre a litros como todos mis fans me piden en este canal. Salé a full. Increíble. Saltan por los distintos niveles. Estamos por las escaleras mecánicas. Tenemos que ir cruzando de nivel. En este establecimiento, en este centro comercial. Tiene distintos desniveles que hay que ir bajando y subiendo y pasando a otra área. Estaba bastante confuso lo primero. Pero este juego lo que tiene de complejo... Mirá lo que es esto. ¿Verdad dónde salen todas estas masas? Estoy disparándole agua. A todo lo que vengo. Y acá tengo unos... Mirá lo que es este. Tipo lanzagranadas. Mirá, es impresionante. Está medio complicado saber por dónde hay que ir. Porque mis amigos o mis compañeros no aportan mucho. Y encima no hay un mapa. Hay que más o menos manejarse por intuición. A veces cuesta un poco encontrar... Mirá lo que era el bordo ese que venía ahí atrás. Cuesta encontrar por dónde hay que ir. Pero bueno. Hay habitaciones que están muy oscuras y apenas es alumbrada por la linterna. Lo que genera más tensión aún. Hay que estar mirando para todos lados. Acá me voy a meter un jeringazo. Para levantar un poco la adrenalina. Pero hasta ahora no hemos tenido grandes problemas con respecto a la energía. Porque mis compañeros me van asistiendo. A veces quedo atrapado por alguno. Me parece increíble. Mirá lo que es esto. Y acá voy a alargar una molotov. Un poco de fuego. ¿Qué podemos hacer acá? Ahí va, mirá. Tomá. ¡Uh! Tremenda. Nada, nada, mirá lo que es esto. Nada, nada, espectacular. La sensación de juego, de disparar que da es impresionante, te digo. Acá estamos tratando de avanzar por esta zona. Disparándole a todos. Hay que tratar de mantenerse siempre juntos para no caer en una emboscada por parte de estos muertos vivientes. Y ahora lo que es eso, era tremenda. Tremenda, tremenda. Vamos a hacer bien así en masa. Cuando suena la alarma, se arma el gran quilombo, te digo. Y ya está sonando la alarma. Por eso se están viniendo todos. Tenemos que ir hasta un tercer piso, pero no sé si lo vamos a encontrar. Porque es tanto el quilombo de zombies que se te vienen. Y encima que mantenerse juntos, cargar el arma. De tanto en tanto hay que mirar la energía para regenerarla. Es increíble esto. Un juegazo, te digo. Mirá lo que es esto. Sangra litros. Se vienen. Todos los zombies. La alarma sigue sonando. Tenemos que ir al tercer piso. Así que bueno, tengo que tratar de ir subiendo como se pueda. Y en cada nivel de esto está lleno de zombies. Mirá lo que es. Acá continuamos. Hay un cajero. Para extraer un dinerilio. Mirá. Uy, se vienen, se vienen, se vienen. Menos mal que tengo a mis compañeros, eh. Y acá vamos a tener que bajar. Sí, porque no queda otro paso. Así que el tema acá que hay que saber cuándo bajar, cuándo subir. Acá me agarró uno, acá me agarró uno. Me está cagando trompadas. Atención. Ahí está, un compañero mío ya me sacó. Mirá. Uh. Acá se vienen algunas hordas, pequeñas hordas. Acá me están curando. Mirá lo que es esto. Uh. Ah, tremendo. Uh. Estos son, estos son tremendos. Estos te saltan. Mirá. Bueno, acá, acá. Acá mis compañeros me sacaron. Mirá este grandote también. Mirá lo que es este grandote. Tremendo. Menos mal que tengo ahí al grone ahí que me está defendiendo, eh. Si no, solo acá te digo que quedás hecho puré. Bueno, continuamos por este lugar. Oscurón. Ahí me están vomitando. Ese ácido verde. Y acá me agarraron otra vez con esa linga. Ahí está Forgamer de gorrita. Lo están cagando trompadas. Atención. Me están cagando trompadas. Uh. Caí, caí, caí. Me está sacando toda la energía, pero me está reviviendo. Nick me está reviviendo. Atención. Ah, menos mal. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Ahí levanté, ahí levanté. Ahí ya quedaba, en otro juego, quedaba tendido, eh. Ahí vómito verde, hay que tratar de no pisarlo unos segundos hasta que desaparece. Y continuamos, eh. Tenemos que encontrar el lugar para ya salir de este centro comercial. Ya hemos dado bastante batalla a todos estos entes de la noche. Así que ya vamos encontrando la parte para salir. Ya uno se va dando cuenta porque es una habitación con una puerta de seguridad anti-zombies. Aún continúan algunos perdidos por allí. Y ahí está. Ya ahí llegamos. Cuando uno llega a esta puertita que se ve así, ya es culminar el nivel, eh. Así que una vez que ingresen todos, terminamos este nivel en el centro comercial, en Left 4, Dead 2. ¡Los Reyes del Mundo! ¡Los Reyes del Mundo!